esta es la interfaz que nos aparece cuando conectamos por primera vez nuestra xiaomi tenemos que configurarla aquí les va a aparecer una pestaña si ustedes quieren acceder simplemente le dan acceder y nos dice usar tu control remoto usar tu teléfono o computadora le dan un clic ahí en esa opción donde dice usar teléfono como pueden ver ahí nos pide que visitemos la página el cual nos aparece ahí el cual están viendo aquí en el dispositivo móvil el cual estoy utilizando para grabar simplemente le van a poner el código que nos aparece ahí tal cual como nos aparece amigos es 0 17 8 32 así como está automáticamente pues ya nos da permiso a acceder al dispositivo el cual tenemos de este lado simplemente ustedes le presionan la cuenta dice elige una cuenta le damos la cuenta de tu asesor android para que quede ya configurada nuestra cuenta y nos vamos a donde dice regístrate esta cuenta la que van a ocupar ustedes pueden usar la cuenta el cual tienen en su dispositivo abierta la tienda play store simplemente aquí donde nos piden los servicios y eso le dan aceptar y nos dice que habilitemos la ubicación le dan que si dice ayuda a mejorar el rendimiento de android también le dan que si disculpen ahí le dan que si nada más y automáticamente ya podemos acceder a nuestro dispositivo xiaomi mi box ahí dice xiaomi mi box x4 dice elige un nombre para pues nada más le ponemos aquí lo que pues vamos a ponerle cualquier nombre le vamos a poner android tv automáticamente ya terminamos con la configuración dice instala estas apps dice pueden instalar todas estas aplicaciones si gustan eso ya es decisión de cada quien ahí nos aparecen varias cosas que quizás tú quieras conocer qué tipo de contenido y dice aquí esto es lo bueno amigos chromecast integrado dice transmite tu contenido de entretenimiento favorito desde tu teléfono tablet o laptop directamente a la tv simplemente le dan listo y es todo automáticamente ya tenemos nuestro android tv xiaomi mi box configurado aquí estamos ya con la aplicación google home amigos simplemente le damos comenzar y nos vamos aquí en una parte que nos dice vamos a ver aquí que nos dice dice el uso de bueno aquí nos aparece nuestra cuenta le damos acceder con nuestra cuenta y nos vamos a siguiente nos vamos a permitir ubicación y nos vamos a configuraciones y le damos un clic aquí en configuraciones para que esto ya quede simplemente configurada totalmente amigos vamos a ver si nos aparece en nuestro dispositivo xiaomi mi box como pueden ver ahí ya tenemos ya lo que sería google home amigos vamos a ver que que rollo aquí si nos apareció no nos apareció si así es amigos efectivamente tenemos el android tv aquí en la lista de google home amigos aquí vamos a hacer algunas pruebas con chromecast como pueden saber mucha gente compra la xiaomi mi box porque tiene compatibilidad con chromecast integrado aquí lo vamos a poner a prueba para que vean cómo funciona lo del chromecast integrado imagínense comprar uno individual están 950 pesos casi le viene pegando a la xiaomi mi box vamos a ver un vídeo vamos a ver qué rollo vamos a ver cómo nos va nos vamos a conectar como pueden ver ahí automáticamente se está conectando a la xiaomi mi box y ahí tenemos el vídeo ya viéndolo en nuestra xiaomi mi box vamos también a hacer una prueba con lo que es spotify para que vean ahí tenemos spotify nos conectamos y si se conectó amigos vamos a probar otra otra aplicación para que dejemos bien en claras estas dudas porque yo tenía mis dudas también dije no no creo como es posible que traiga chromecast integrado pero ahí lo tenemos vamos a usar en este caso la aplicación de google fotos vamos a ver qué tal nos va la conexión ahí como pueden ver todo perfectamente bien ojo en este vídeo estoy utilizando 20 megas de internet ahora también vamos a enviar un contenido desde la plataforma de youtube vamos a ver qué rollo ahí estamos ya conectándonos a youtube vamos a esperar que nos cargue el vídeo la verdad la conexión es bastante increíble basta la velocidad para enviar el contenido es de inmediato de volada carga aquí vamos a hacer una prueba con la aplicación de diesel para que vean para finalizar con este vídeo vamos a ver qué rollo aquí ya apareció y nos conectamos esperamos que nos cargue pues la aplicación como pueden ver ahí está ya enviándose el contenido ahí pueden ver que sí sin ningún problema se conecta a esta xiaomi mi box con chromecast integrado entonces amigos aquí terminamos todo el vídeo si te ha gustado suscríbete activa la campanita y compártelo en redes sociales nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Gracias!